En la silla, leyéndote un libro. Mar, ¿qué es esto? Digo, ¿dónde empezaría tu horario laboral? O sea, ¿cómo sería eso? Es buenísimo, me encanta mi trabajo. Sí, ¿no? Sos como Marley, como Marley viajando por el mundo igual. No, 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 paso mejor que Marley, creo, no, es genial, es muy bueno. Sí, me estaba leyendo un libro, les cuento, se los recomiendo, se llama Come Tierra, y es de una chica que va comiendo tierra y cada vez que come tierra, conecta con víctimas, con mujeres que fueron víctimas, asesinadas. Entonces, bueno, obviamente es ficción, pero es muy interesante, está muy bueno, iba por Ramitaya, Maru, hasta que llegaste vos. Es que le es rápido, ¿eh? Le digo rápido, ¿no? Muy. Y bueno, y contame, ¿dónde estás físicamente ubicada? Claro, bueno, estoy en el bañario del viejo Telosende. Ah, mirá, estoy ahí. Bien. Pero en realidad, ¿sabés dónde saqué el libro? Yo les voy a mostrar de dónde saqué el libro. A ver, a ver. Hay muchas propuestas más. Miren. ¡Tarán! Mirá lo que nos ofrece el bañario del viejo Telosende. Ah, estás ahí mismo. Ah, mirá, una mesa llena de libros. Pero qué lindo eso, interesante. Sí, claro. ¡Re, re lindo! ¡Muy bueno! Mirámos. Un montón ahora les voy a mostrar, que ahora les voy a mostrar qué libros tienen acá, qué títulos hay acá, acá. Ahí volví esto, ¿eh? Bueno. Tienen de niños, tienen, bueno, después de ficción, maná, ahora ellas van a contar. Están Paulina y Paola. Paola y Paulina. ¿Y con quién vamos a hablar? Entonces vamos a hablar con Paola. Bueno. Fue la seleccionada. Fue la seleccionada, pobre Paola. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí Paola les va a contar de qué se trata esto, que está, esta propuesta que está muy interesante, muy linda. Dale. La verdad que me encantó. Yo mientras voy mostrando qué libros tienen. Dale, despacito, despacito. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Todo muy bien. Bueno, ustedes están ahí en un lugar soñado. Me imagino que debe estar muy lindo. Hermoso. Nosotros recién abrimos, recién pusimos la mesa de libros. Es una propuesta que hacemos por segundo año consecutivo con el Hotel Los Tende, que nos da este espacio. Y es una selección de libros para que todos puedan venir a elegir una novela, un libro de cuentos para niños, para adultos. Hay algunos ensayos, hay algunos libros periodísticos. Hay de todo un poco. Bueno, una buena combinación siempre la playa con un libro, ¿no? Sí, bueno, lo pensamos así, como alguien que se olvidó el libro, alguien que quiere leer, que ya terminó lo que trajo, o que quiere descubrir un nuevo autor o un nuevo libro. Bien, y hay de todo, por lo que veo, y está mostrando Mariana, muchos géneros distintos. Sí, hay cuentos, hay novelas, hay muchos autores nuevos, muchas autoras latinoamericanas. Hay, me ayudan mi bobina. Hay algunos ensayos. Algunos libros más de actualidad. Los infantiles. Infantiles, desde bebés hasta 10, 12 años. Tenemos distintas propuestas de libros listados, de libros para leer. Bueno, hay una selección de algunas cosas que nos gustaron, de algunos libros que nos gustaron. Bien, ¿y esto está cuándo, hoy y algún día más? El catálogo está disponible en tellamareviernes.com.ar, que es el nombre de nuestra librería, que funciona de manera virtual en el hotel. Y en el balneario estamos hoy y mañana de 12 a 19 horas. Ah, bien, dos días. O sea que a los que están escuchando la nota y quieren acercarse hasta las 7 de la tarde va a estar esta mesa con todos estos libros. Y mañana también, esto es en el balneario del viejo Hotel Ostende. Y después ustedes también siguen haciendo esta actividad ahí a través de esa cuenta. Sí, sí, seguimos en el hotel toda la temporada con el catálogo de libros. Y bueno, la gente que se quiera acercar y contarnos qué quiere leer y si necesitan recomendaciones o alguna ayuda para encontrar algo que les guste, vamos a estar acá hoy y mañana. Bueno, qué buena idea, chicas, que tuvieron ambas, ¿eh? Paulina y Paola. Muchas gracias. Bueno, éxitos con las ventas ahí y con el asesoramiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Mariana, ¿ya sabés qué libro te vas a llevar de todos esos lindos que me estás mostrando ahí o todavía estás pensando? Bueno, estoy pensando. Ellas me recomendaron este de Come Tierra, me explicaron de qué se trataba y me dijeron que estaba, que estaba bueno. Aparte yo les pedí algo de ficción, así que alguna novela, alguna cuestión así. Así que ese me lo recomendaron. Y después, como siempre, a mí que me gustan los infantiles, ¿no? O sea, yo me voy por acá también. Mirá vos, sí, claro. Y vos que sos seño de cole, para los chicos siempre vas a encontrar algo. Sí, sí. Así que ahora les voy a preguntar a ver qué me recomiendan, porque eso es lo que tienen ellas de lindo, que te recomiendan. Y sí, olvidate. Interactúan con el que va a comprar. Totalmente. Bueno, a seguir recorriendo, ¿sí? La ciudad en este mediodía. Que está fresco, pero está lindo. ¿Agradable o no? ¿Viste? Bueno, acá por lo menos no hay viento. Qué bueno eso. Sí, porque con los libros se complicaría un poco. Sí, sí, sí. Dale, María, nos encontramos en un rato. Chau, chis. Dale, nos vemos, Maru. Chau, bella. Chau, chis.